Si quieres ver el gran cambio que hacemos en la habitación de Laia, quédate porque mirad cómo queda, qué bonito Y nada, también aquí para que veáis la silla esta, cómo la limpiamos Mirad qué bocadillo Hola, hola mis amores, bueno, pues como ya os vine diciendo tiempo atrás Un amigo de una prima mía, es un poco jaleo, pero bueno Pues tenía una cama nido así más alta con cajones abajo y demás y otra cama abajo Y el escritorio, que el escritorio sí que lo pusimos en su día porque Laia no se pudo resistir Pero bueno, al final gracias a tener esto gratis pues dices Oye, qué bien que te lo regalen así de repente porque sabes que en algún momento lo vas a usar Pero Laia ya no se pudo resistir Y después de ya pues casi dos meses en plan reteniendo pues que lo teníamos abajo en el apartamento Lo teníamos ahí desmontado Pues ya dijo, mamá, qué quiero, qué quiero Entonces bueno, aprovechamos ahora hacerlo Y lo aprovechamos ahora que ella está en el cole y cuando venga pues sea sorpresa Así que bueno, os enseño ahora cómo está la habitación para que veáis el cambio Que al final no vamos a gastar nada Porque pues eso, la cama nido nos la han regalado El colchón que os lo enseñaré Tenemos suerte de que Emma Colchón justo se pusieron tanto conmigo Y yo dije, bueno, me habéis leído la mente Porque claro, pues así lo que me ahorro Y ahora os lo enseño Y qué más Y Santi se le ocurrió poner luces LED del lado de la pared Para que se ilumine esto así por la noche Súper guay para leer libros y demás y leer cuentos Pero lo tenemos en el baño Que en el baño no lo usamos Luego os lo enseño Entonces dijo Santi, pues lo cambiamos por aquí y le damos un uso Y qué más y nada más Bueno, sobre la marcha Que lo iréis viendo Pero os enseño ahora la habitación para que veáis el antes y el después Porque bueno, algo de cambio va a haber Bueno, pues os enseño así cómo está ahora la habitación de la niña Para que veáis el cambio Que sí, que en realidad da penita quitar esto porque es como más infantil Pero claro, sabiendo ella que tiene ya una cama alta de mayor esperando Pues claro, no se resiste Entonces pues bueno, pues a la palante Eso, el escritorio, que eso sí que ya lo pusimos No se resistía y todo por aquí Así que bueno, para que veáis el cambio, ¿vale? Bueno, está aquí Santi traiendo todo esto Que el pobre viene cargadito ¡Papi! ¡Ay, pobre! Que bueno, aún no sabemos dónde va a ir Pero lo hemos ubicado ahí para ver cómo queda Y luego ya lo distribuimos Porque al parecer, según me dijo Santi Que el soporte de la cama tiene ruedas Así que se puede mover fácilmente Que ya os digo que nos lo han regalado Pero ya sabemos que es de rapimueble Por si os interesa Porque lo fuimos a ver Cuando fuimos a comprar la silla esa del escritorio Lo vimos allí Entonces pues os interesa rapimueble Es lo que decía Santi, mueve, mueve Ya tiene ahí las ruedas incorporadas ¡Qué bien! Claro, es que él tuvo que ir a desmontarlo también A casa del amigo de mi prima Bueno, pues ahí que viene ese cutter Se quita así todo el plastiquito Y ahora se abre el colchón Porque viene así como comprimido Y enseguida veis que va a tener la forma de colchón Es una pasada Pero desde arriba para abajo Ahí Bueno, pues eso Ahora quitamos por aquí todo el plastiquito Y en teoría Para que esto esté 100% bien Hay que esperar como 5 horas para que se duerma Pero vamos, que ir por la mañana Hasta la noche no va a dormir Ah, y el de abajo Os cuento Es un colchón que tenía mi madre De cuando yo tenía mi cama nido en su cama O sea, en su casa, perdón Entonces lo hemos aprovechado Porque sinceramente no íbamos a comprar otro para aquí Así que pues eso Muy bien, muy bien Bueno, pues eso Que os cuento Este colchón es el colchón Hybrid Premium Yo cogí el tamaño 90 O sea, 90 por 190 Porque ese era el que cuadraba aquí El que está por debajo Tiene que ser de Un 80 O sea, menos Porque es más pequeñito Como os decía No, eso es algo así para que veáis Que igual un poquito más ancho Sí que entraría Pero es de 80 centímetros Bueno, que os cuento Este de por sí Ya tiene protector Como veis Porque esto se puede Abrir Que ahora os contaré Lo de aquí dentro Y esto se puede lavar Pero esto no es impermeable Por eso luego voy a poner Una funda protectora Pero vamos Que esta se puede lavar Pero yo sí En concreto Que si es para pequeñitos Yo sí que le pondría la impermeable Porque oye Nunca se sabe lo que puede pasar Ya sabéis Bueno, que os cuento Que el colchón este Viene con visco elástico Y con muelles Recubiertos individualmente Que esto para qué sirve Para que transpire el aire mejor Pues para no sudar Y esas cositas Pero también algo importante Que yo ya os lo digo Porque a ver Nosotros tenemos este colchón En nuestra cama O sea, la cama de Santi y Mía Ya llevamos con ella Como cuatro años Con este colchón Y súper bien Algo interesante Es que tiene como A ver, en este caso Va a dormir el aire sola Y no hay fallo Pero cuando es una cama De matrimonio más grande Tiene como individualizado cada lado Quiero decir Luego voy a poner un vaso Con agua En un sitio Y que el aire salte en el otro Para que veáis Que es que al final Aunque la otra persona se mueva Y sea, pues como el aire Que no para quien está Como decía el aire Es anti ahora Ostras, si se cae Pues dejamos esto abierto Y que caiga aquí en esto A ver, no creo que se mueva Como para caerse Pero bueno Pues si acaso al principio Con almohadas por todos lados Total que eso Si alguien dormía con ella Pues se supone Que estando del otro lado Pues no estás tanto O sea, se mueve Sí, pero no se cae El vaso de agua Luego lo veréis Pero entonces Está como más estabilizado ¿Vale? Tiene como mayor soporte Gracias a A ver, por aquí Al viscoelástico Y a los muelles individuales Así, como veis Mirad por aquí Por aquí Lo que os decía Cada muelle individualmente Bueno, entonces Dicho todo esto Vamos a montar a la cama Y demás Pero os quiero decir Por si os interesa Que Emma Colchón Está de descuento Y aparte Con mi código Que os lo dejaré por aquí Un 5% extra Así que aprovecharlo O sea, aprovecharlo Si queréis Comprar un colchón Este es el momento Porque tenéis Una calidad inmejorable A un precio Pues inigualable Que parece que estoy Veniendo aquí La teletienda Pero es que os lo digo Porque de verdad Notamos que descansamos En este colchón Y que se nota De todas formas Os cuento una cosa interesante Bueno, dos cosas interesantes Una, 10 años de garantía O sea, genial Y otra cosa Que es aún mejor Y es que tiene 100 días de prueba Quiero decir Tú lo haces en tu casa Que lo pruebas Y que por lo que sea Dices Pues mira Esto no es para mí Oye Que te lo devuelven O sea, te voy el dinero Sin ningún compromiso Esto por qué lo digo Porque es verdad Que por ejemplo Yo Llevamos con él mucho tiempo Y estamos encantados Y el hay igual también Pero igual tú pruebas Y dices Ay, pues a mí no Ay, pues al otro sí Oye, esta es la libertad De que cada uno es un mundo Entonces te dejan probarlo Pues eso Mejores condiciones imposibles Total Que me dejo enrollar aquí Y vamos a montar esto Que al final va a echarse la hora De que venga el haya Y aún no hemos acabado Así que venga Bueno, por aquí viene El protector que os decía Que aparte de ser impermeable Es antibacteriano Y polergénico Y se puede meter en el lavador Algo importante Y aparte de esto Va súper adaptado al colchón Ahora os lo enseñaré Porque se puede meter por debajo Y así no se mueve esto A ningún lado O sea que súper bien Espera, levanta esto un segundo Para enseñar Para que veáis Hasta dónde llega ¿Veis? Hasta dónde llega la La funda O sea que súper bien Muy bien Bueno, que os dije Que iba a hacer luego Con el haya Lo del vaso Pero lo voy a hacer ahora Porque así cuando venga el haya Ya está la funda Nórdica nueva por encima Y así filpa más Como veis El vaso se mueve Pero no No se cae ¿Eh? Ole, 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 ole Pues nada Por aquí La almohada viscoelástica Ole También os digo Que tiene la funda esta Como la otra Y importante Tiene aquí Esto Entonces Tú puedes adaptar esto Según Tus gustos Si te gusta más alto O menos alto Y demás Así que fijarse Muy bien Por si preguntáis Esta funda Es de Shein Que es reversible Puede elegir De este lado Que hay de unicornio O de este lado Que hay de arco iris Así que ya A gusto el consumidor Pero es de Shein Mira aquí tenemos La camita La camita lista Madre mía Que bonito Que bonito Bueno a ver Las luces Son estas Que creemos Que no se pueden cambiar De color Pero para ella Le vale igual Y así Pues oye Tiene Un poco más bonito A ver Estamos probando Pero creemos Que así es demasiado Mejor que haga El efecto De reflejarse En la pared Bueno pues así Por eso lo hemos puesto Ahora a ver Al poner Así desde aquí Como se ve Pero yo creo Que es súper chuli Si yo creo Que queda súper chulo Además al ser Blanca La pared Se ve fenomenal Guau Que chulo Pues esas tiras led Del Aliexpress Que guay ¿No? Ole Va a flipar Bueno que os digo Que no se nota Que en esta casa Nos gustan las luces Y los unicornios ¿Verdad? Bueno No sé muy bien Cómo lo dejaré Pero esto Yo tenía mi habitación De trabajo Que ya no lo estaba utilizando Entonces digo Igual se lo pongo aquí Para que ponga ya sus cosas O libros y demás No sé Que lo coloque ella Y aquí le echo aquí Como si fuera un mini vestidor Dentro de la habitación O sea que tenga aquí Toda su ropita Ahí bien Sabes Todo juntito Y no sé No sé aún Aunque esto yo creo Que le va a chiflar O sea le va a encantar Y eso pues bueno No he hecho mucho cambio Esto por aquí No pinta mucho Aquí delante Porque si no el espejo No se ve El espejo para bien Sería ahí Pero como no quiero Hacer agujeros ahora Y realmente quiero Que lo vea ella así Y luego ella también Que dé ideas Así que de momento Así está ¿Qué os parece el cambio? A mí me mola Me mola que sí papi Bueno pues por lo pronto Así lo dejamos Luego lo que os digo Ella tiene sus propios gustos Si quiere cambiar algo Pues ya lo cambiaremos Pero el gran cambio estelar Ya está hecho Luego os la grabo Para que veáis la reacción Y si tiene alguna idea De cambiar cositas Pues genial Así que eso Está pasando por ahí La sucesante Y vamos a por ella En breve Os quiero enseñar aquí Una cosita Porque ya el primer día Que vino esto a casa La señora Elaya Pues se le dio caer zumo O algo Y mira la que lío Así que con el Limpio de tapicerías Este del Mercadona Le voy a dar Hay que dejarlo actuar Un rato Y luego con un trapo Una valleta Húmeda Se va quitando el producto Así que A ver si esto funciona Porque me da un coraje Chico Que está nueva Y eso Por si no lo conocéis Esto tiene oxígeno activo Y la espumita esta Pues hace que se limpie todo Así que Ahí lo dejo que actúe Bueno Pues esto por aquí ya está Así que ahora A frotar Bueno a ver Que ya dejé secar esto Y la verdad Que ha quedado Bastante Bien Aquí aún tiene un poquito Que tengo que seguir dándole Pero bueno Ha mejorado mucho Así que muy bien Muy bien Bueno a ver Que ya nos hemos cambiado de ropa Porque vamos a ir a buscar a la niña Pero antes Vamos a ir a recoger El otro día compré En Vinter Un libro que es especial Para aprender a leer Que de hecho Lo habíamos cogido En la biblioteca Pero claro Lo había cogido Durante varios meses seguidos Y como que me he cansado Y lo encontré por Vinter Por 3 euros Dije Para mí Así que vamos a ir a recogerlo Y como es una frutería No tengo que recogerlo Porque es lo del envío De packing O como se llame eso Pues probablemente Si tienen Cogemos fresitas Que a él haya de chifla Bueno A lo que voy Que esto lo enseñé El otro día Lo compré En pesco Por 7 euros Y yo creo que muchas Ya adivinasteis Ay que me voy a hacer daño Eso Yo creo que ya muchas Adivinasteis donde iba Pero para donde iba Me enseña Claro Eso ahí Está muy soso Que no quita que algún día Pues haga otra cosa Pero mientras Por 7 euritos Vivo Le va esto ahí Que ni pintado Que me decís Con los tonos de la habitación Para que no sea eso tan blanco O tan así Con verde y tal Me encanta ¿Qué os parece? Yo estoy súper contenta Es que al final Con qué poquito Le das un cambio Al asunto Y me mola Me mola Bueno venga Que vamos Aquí esperamos Que no nos hablas Ya Una, dos y tres ¿Te gusta mi amor? ¿Cómo te subes? Yo pensaba que era más alta Que lo que pensaba Es muy alta Pero ¿Cómo subes? ¿Subiste bien? Sí Es fácil Hay que ponerle aquí Una funda nueva Ya le pondremos ¿Y te gusta ahí El sitio este Que es como para Tu vestuario O sea Tu probador De vestuario De ropa Mira, mira Mira, ven, ven Muy bien, mi amor ¿Te gusta el tesoro? Pues ahí Puedes poner lo que tú quieras O bien ropa O bien libros O bien juguetes Lo que tú quieras ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Tarán! Te diste la luz Que le pregunto al papi A ver si vio la luz Mírala ahí ¿No la viste? Detrás de la cama ¿Eh? Bájale la persiana Elaya Es que esto te va a flipar mucho ¿Eh? Así por la noche No tengo miedo Bueno, hombre Eso luego se apaga Pero para leer un libro Maravilloso ¿Te gusta? ¡Me encanta! Me alegro, mi vida Te queremos ¡Chao! Bueno, eso Que ya cambiaremos Y pondremos aquí Una funda Pero de momento Pues así ¿Eh? ¡Ole, ole, ole! ¿Te gusta, mi amor? ¡Colca! ¡Ole! No, pero deja solo abierto Para que baje A ver que bien bajas Como una escalera, ¿eh? ¡Ole, mi vida! Muy bien, campeona ¡Ole! ¡Ole! Ahí para guardar cositas Guardar ropa Guardar calzado Que bien te va a venir ¿Eh? Mira en el medio Ese ¡Ah! Están los peluches Que hay que ver Donde colgarnos Porque nos tienes que ayudar Si te gusta así La distribución Y te gusta esto así O te gusta poner Los peluches Por algún sitio O tú tienes que decir O te gusta ahí el espejo O yo qué sé Lo que tú digas A ver, abre el armario Ese ¿Se apaña bien? Sí ¿Sí? Bueno, os enseño Porque no quería grabar Dentro de la frutería Cogí ese tomate Porque tenía súper buena pinta En plan para hacer un sándwich Aquí con todo esto A ver, yo es que soy muy fanática De los tomates Pero claro, los de la huerta Que tienen sabor Y solamente cogí uno Porque dije Tiene buena pinta Pero no sé cómo sabrá Entonces compré uno Y si me gusta Ahí cogeré más Porque vamos Que tenía pintaz Así que me voy a hacer Un sándwich con esto Que flipáis Bueno, compré una barra de pan Pues eso Fresas que ya no teníamos Y el libro que os decía Es este Que es para aprender a leer ¿No? Pues por tres euritos Me dirás tú No es por aquí Para que lea La tía tomate Pues súper bien Así que pues Muy bien Muy contenta Bueno, mirad el tomatito Qué pintaza Por aquí tengo la lechuga El bacon A ver Que no os voy a enseñar Nada que no sepáis Pero bueno Mirad qué bocadillo Más rico Un momentito Ole Bueno, a ver Que no os habíamos enseñado esto Pero aquí sigue estando La decoración de Navidad Porque Pues no encontraba Otras que le gustaran En la ya Pero ayer ya le compré yo De esto Mira, enseña Así que pues bueno Para decorarlo aquí Todo bonito A ver, pon, pon ¿Qué haces? Qué chuli Sí, grandito Se puede poner por aquí O por aquí Muy bien Se puede poner por aquí Mirad qué bonito Lo ha dejado mi niña Así le da un toque Bueno, pues nada Otra vez ya vestidos Y no voy a grabar más Porque ahora ya vamos A astrascolares y demás Así que aquí Acabamos el día Que si te ha gustado El vídeo de hoy Darle mucho Y nada, eso Que espero que estéis Todas y todos bien Que un besazo muy grande Que os quiero mucho En el siguiente vídeo Y espero que os haya gustado El cambio De la habitación de Laia Si habéis llegado hasta aquí Escribid en comentarios ¡Cama! ¡Cama! Pues venga, cama ¡Chao! 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 ¡Chao!